Muy buenos días, con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay, y aquí vas a poder escucharlas cada día. Es lunes 3 de septiembre, episodio número 171, titulado Alegría Postvacacional. Sintonía y comenzamos. Hola, muy buenos días, es lunes, volvemos a la sintonía habitual. Hoy me ha costado hasta hacer la intro porque me salía automáticamente lo de Muy buenos días, con Energía Positiva, edición de verano. Pero bueno, poquito a poco me iré haciendo a lo que he hecho siempre antes de este verano, de esta edición, que ya pasó. Volvemos, como he dicho antes, con la sintonía. Y hoy seguro que es un bienvenidos muy especial para muchos que hoy comenzáis la rutina y el orden. Porque, aunque uno no esté de vacaciones como tal, es cierto que en verano rompemos muchos hábitos que tenemos durante el año. Incluso, digo más, los que tienen hijos, seguramente hasta que no empiece el colegio, no empezarán con su ritmo habitual. Y casi seguro que uno de los hábitos que recuperas hoy es el de escuchar el podcast. Empezarás incluso a ponerte al día con episodios antiguos, reconectarte con tu ritmo habitual. Y no solo porque tú lo hagas, sino porque debe ser, creo yo, como un acto global que nos arrastra a todos a poner orden en nuestras vidas. A veces me pregunto, y quizás sea hasta el motivo de reflexión de un podcast en el futuro, el por qué en vacaciones abandonamos tan fácilmente hábitos que nos hacen sentir bien y llevar una vida ordenada. Pero hoy, sobre todo, quiero hablarte y tratar el tema de esta vuelta de vacaciones. Animarte a que impidas que entre tu mente esa frase tan manida y que ahora va a suceder en plan bombardeo por todos lados, medio de comunicación, publicidad, de depresión, postvacacional. Déjala fuera de tu cabeza. Porque si no corres el riesgo de creértela y hacer que la roces, o mucho peor, que te veas dentro de ella, y seas mucho más manipulable por marcas comerciales. Y no solo hablo del mercado farmacéutico, sino también corres el riesgo de ser atrapado por otras empresas que te intentarán hacer creer que solo comprando ropa, complementos, incluso regalos de Navidad por anticipado, podrás salir de esa supuesta depresión postvacacional que tienes. Y créeme que no tienes ninguna depresión, lo único que pasa que, bueno, que has pasado de un estado a otro y, bueno, pasas una pequeña crisis de adaptación. No hay más. Solamente es eso. Tus vacaciones han podido ser maravillosas, vivir experiencias que hace tiempo no vivías. Te han podido hacer desconectar de un trabajo que no te llena del todo y cualquier otra excusa que quieras. Pero nunca, nunca, nunca esto puede hacer que sientas una depresión. Una depresión es algo mucho más serio y quien lo ha atravesado lo sabe. Siéntete feliz y alegre por los momentos que has logrado vivir y disfrutar en estos días. Ten en cuenta que hay personas que han trabajado muy duro y no han tenido vacaciones durante estos meses. Y quizás ellos sí que tendrían motivos para quejarse y sentirse mal. Introduce en tu mente la idea de que si este año lo haces bien, el próximo verano podrás repetir o incluso mejorar tus experiencias veraniegas. Algo parecido a lo que se le dice a los niños, ¿no? Estudia este año y en verano podrás hacer esto o aquello. Pues igual, tú, contigo mismo, hazlo así. Hazlo bien, trata de mejorarte a ti mismo. Haz de ti tu mejor versión posible desde ya, desde hoy. Y verás que no hay espacio en tu interior para esa depresión postvacacional ni nada que se le parezca. Disfruta de tu presente, de tu día, de tu trabajo, porque te guste más o menos. Si sigues en él es porque de alguna manera está cubriendo alguna necesidad que tienes. Si no tienes trabajo y te cuesta comenzar a buscarlo, ánimo, adelante, ve paso a paso y cada día será un poco más fácil. Así que, bienvenido, bienvenida a Energía Positiva, aquí estaré a tu lado para hacerte este arranque más cómodo y que tu vuelta de vacaciones sean unos días de reencuentros, de contar experiencias bonitas, de recuperar hábitos y de alegría. Bueno, pues esta ha sido la reflexión del día de hoy, de este lunes, que comenzamos esta semana maravillosa. Ya sabes que el lunes es el día ideal, el día perfecto para recomenzar, para arrancar y esta vez coincide. Bueno, bueno, no que coincida, ¿no? Bueno, es el primer día de septiembre que arrancamos. En realidad el día uno fue el sábado. Pero te aprovecho a que veas la parte positiva del lunes, como siempre trato de hacer, animar. A que cambies esa creencia que, bueno, que tenemos inoculada casi todos. Gracias por seguir al otro lado. Gracias por volver, si has vuelto hoy a escucharlo. Gracias a todos los que habéis seguido ahí todo el verano escuchándolo. Y además, pues agradeceros, como siempre, vuestras valoraciones, vuestros me gusta, cada vez que compartís, cada vez que habláis a más personas de energía positiva. Porque es lo que hace que sigamos creciendo. Nos encontramos mañana martes a partir de las 7 de la mañana para que lo escuches cuando mejor te vaya. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!